Hola, queridos, ¿qué tal? Hoy no vamos a traer un libro de lectura, que tenemos muchos celeros, pero hoy queremos hacer algo diferente, ¿a que sí? Engañar y ahora. Sí. Hoy queremos daros mucha hambre. Mucha hambre. Y además de leer, ¿verdad? Sí. Que podemos leer este libro tan guay de la editorial San Pablo, ¿verdad? Con nuestros niños, ¿verdad? Sí. Podemos cocinar, ¿a que sí? Sí. Yo he visto un montón de recetas que me gustan. Ya le digo. Yo tengo muchísimas, pero vamos a hacer una cosa. Es como un reto, ¿vale? Lo que te voy a decir. A ver si aceptas. Solo elegir uno, uno que no nos gusta y otro que sí, no nos gusta. Pero se los enseñamos todos a nuestros amiguitos, ¿no? Para que vean más o menos. Y que ellos también voten y nosotras vamos a votar. Y ellos que nos digan en los comentarios cuál prefieren. Me parece súper bien, pero escucha. Solo damos las recetas más o menos de los que nos gustan. Bueno, ya le demos. Y luego al final de contar todo, pues decimos, pues os damos de los que más nos haya gustado, damos la receta y del que no, la damos. Si nos la pedís, os la damos. Pero lo si no... Vamos a dar la que no nos guste y la que os no gusta. Escuchadme, lo suyo es, lo más importante, es que os compréis este libro porque está muy bien y así podéis hacer un mogollón de cosas. Pues decimos en los comentarios... Con papá y con mamá. ¿Dónde se compra para, por si queréis comprarlo? En cualquier librería, en cualquier librería o en grandes almacenes lo pueden comprar. ¿Me oyes? Así. Así que lo pueden comprar donde ellos más cerca y estén ganando. Sí. ¿Empezamos? Es que va a ser muy difícil porque la hemos visto. Mirad, os quiero enseñar una cosa. Es como si fuera... Bueno, ya está mi calcetín. Es aquí que como le gusta leer... ¡Qué rico! ¡Hala! Quiero galletas y quiero libro para mí solita. Como le gusta mucho leer, pues... Y encima es una pidona de comida, pues no te digo más. Pues yo quiero todo, todo, todo. Bueno, bueno, calcetín. A ver, vamos a ver, hija. A ver, a ver, a ver. Y ya está mordiendo, ¿eh? Ya empezamos a tener un problema. Es... Como me muerdo a mí, yo la muerdo a ella. Es que es genial porque tiene ese formato... Mamá. ...ese formato para sujetarlo. ¿Verdad, Nayara? Sí, un momento. ¿Quieres que la asustéis? No quiero que la asustéis. ¿Cómo que lo voy a querer que tú asustéis? Bueno, esta muñeca... ¿La asustó? No, lo que vamos a hacer es que tiene ganas de jugar. Escúchame, calcetín es... Yo te presto algo para que tú juegues. ¿Hay algo para que me escarte tienes juegues? Sí, lo del ratoncito Pérez. Hola, hola. ¿Cómo que va lo del ratoncito? Calcetín es. Es que solo quiere jugar ella. Es muy cachorrieta todavía. Bueno, chicos, perdonad la interrupción de mi calcetín es. Es que yo aquí creo que hay que comprometerse en todo. Y dice, hola, amiguitos, hola, amiguitos. Espera a ver si está muy frita y no dice ni nada. Ya viene, vuelve al attacker. Bueno, amiguitos, como Nayara siempre dice... Ah, y como yo siempre digo, los libros son mágicos. Y en este caso, también sabrosos. 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 Este es más sabroso. Aquí viene un paro de espeta. Aquí no... Hacemos una cosa. Vamos a leer una hoja y otra hoja. Sí, pero la respeta solo. No, vamos a... ¿Por qué no? Yo leo aquí y tú lees aquí. Bueno, me parece que es una idea. Es lo más bueno que te decía. Bueno, una cosa. Una cosita, ¿eh? Antes de cocinar, lo primero, lo primero, además de tener todos los utensilios, hay que lavarse las manos. ¿A quién lo pone? Escucha, que también quiero deciros que estoy un poco malita y si me he visto ser, soy yo. Es que Nayara está un poco pocha. Ahora me toca a mí. Vale, venga, pues te toca a ti. Manzanas del amor, es que me gusta. Manzanas del amor. Ahora yo esta y yo esta. Yo me toca a mí golosinas de fruta. Nosotros no sabemos ya de dónde es. Golosinas... Gominolas. Gominolas de piruletas. Gominolas y piruletas. Oye, ¿por qué no me ayudas? No sé. Ah, mira. Me toca a mí personajes de pasta de almendra. ¿Y tú? Espris, no es una palabrota. Esta es un dulce danés. Danés, qué rico. Ah, sí, que no lo puedo nunca. ¡Lenguas de gato! Bueno, a esto le cortamos una lenguita a calcetines. ¿Cómo lo ves? Ah, ¿qué querías hacer tú? Pues espérate. Smiley's. Oye. Ya te toca a ti. Pues eso, pero ¿cómo tú quieres decir este? ¡Lenguas de gato! ¡Lenguas de gato! A ver. Ahora me toca a... No, me toca a... Claro. ¡Galletas de letras y de números. ¡Lenguas de gato! Madre mía, ¿cómo tiene que estar esto? Ay, no. Ustedes hacen el país. Disculpad. Hoy, esto del directo. Me toca. ¿Esta o la otra? Esta es. No, no. Ah, esta. Perdón. Ahora, es a partir. Yo esto y tú esta, ¿no? Sí, claro. Pasta de naranja y franguesa. Y si me he perdido alguna que me gusta, pues me la he perdido. ¡Deliciosas pulseras! Eso, espérate, me tienes que no liar. Ay, os voy a contar un secreto. Es que parece que tienes este su bebé. ¿A que sí? Y se lo lleva a comer. Es que mira, cuando va a comer, se lo pone en su comedero para que coma. Rosas crujientes. Rosas crujientes. Serpientes de vainilla. Uy, ala, ala, ala. Cuando quiere, le trata muy bien, ¿eh? A ver, es una llena. Cerillas de chocolate. Hola, ala, 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 ala. Yo me gusta la actitud del calcetín y me da mucho miedo. Qué madre más peligrosa. Estrellas y lunas glaseadas de limón. Yo no quería ser su hija. A lo mejor, venga, porque a lo mejor su hija juega igual. A ver. Barritas de frutas confitadas. Pero que ese es el favorito de calcetines. Sí, es mi favorito. Brownies. Ay, te toca a ti. No, pero, no, si no, ya lo he leído. Ah, brownies de toblerones. Me gusta, ¿eh? Oye, se tiene una pinta de esto de los brownies. Me gusta, pero bueno. Esta sí. Merengues de rosas. Merengues de rosas. Uy, pero ven calcetines. Magdalenas con fresas y plátanos. Bueno, bueno, bueno. Así, porque es donde me dio el plátano. Pues mira, es un plátano. Ah. Y vean el vídeo ahí. Merengues de rosas. Es que estoy andando el favor. A ver. Me toca cuadritos de coco. Cuadritos de coco. Macarrones de chocolate. Oh, riquísimo. A mí me encantan los macarrones. Entonces, si me gustan los macarrones también me van a gustar. Mini cro... Coco. No veo. Mini cro... Mini cro... Mini cro... Cro... Croazanes. Eso es muy raro. Porque se dice aquí croazanes. Pero está mal dicho. Croazanes. Cupcakes de limón y de naranja. Estos a papá le volverían loquísimas. Sí. Pero las me por él. Viene incluido... Viene incluido... Viene incluido las frondillas. Me encantará. Bueno. Rositos de... Rositos. Rositos. Rositos de almendras. Estoy... Rositos de almendras. Oye, calcetines. Rositos de almendras. Es que madre mía. Vaya madre que hay. Tartaletas de frutos rojos. Perdonad por el vídeo. Que a lo mejor os lo veis un poco movido. Pero es que claro. Imaginadme. Imaginad a esta gatita. La verdadera isla flotante. Qué rico. Yo me como eso y tardo un año. Porque me encantaría. Chips de crepes con fundí de chocolate. Mira, yo estaría aquí. Yo me... Me veréis ahí porque estoy... Porque yo voy a ir a nadar ahí. Ahí tranquilamente. Pero se quedaría sin agua. A ver, ¿qué te toca? Biscochitos de chocolate. Biscochitos de chocolate. Hola. Dale a su bebé. Dale a su bebé. Si no, no deja. Tartaletas de brioche. Adiós. Sobrecito mío. Espera. No, sobrecito mío no. ¡Hola! ¡Otra vez! Madre mía. Bueno. Ay, hombre. Toma, vete ya. Hombre, pijerita. A ver. Ay, su bebé. A ver. ¿Qué toca? Son mortiches. Smoothies. 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 Mira, ¿qué tiene? No sé, estas... Naranjas rellenas. No, no. No, no. No, mi chica. Pero me... Y tiene ocho meses. O nueve. Ya no me acuerdo. O nueve, vale. Caflutis de cerezas. Que no me mandan. Biscocho cinco cuartos. Os voy a decir una cosa. Vamos a decir que más luego me gusta. Pero... Estoy en duda, mamá. Pero, escúchame. No sé si me entiendes. Las recetas no las vamos a dar porque si no, no nos van a dejar subir el vídeo. Flan rápido de melocotón. Ay, qué rico. Joder, hija. Es que cualquiera, ¿no? Biscocho de zanahoria. Me gusta. Es que está muy bien detallado. Pastel de manzana rallada. Me toca lo bueno, ¿sabes? Brazo de Nutella. Bueno, bueno, ¿eh? No sé. A mí me gusta la Nutella. Abeja de pan de especias. Qué rico. ¿Qué? ¿Me entiendes el nombre? Cumbre de frambuesas. Pues eso, especias es con cereales. Cosas que no se se limita, ¿eh? Vale, ya me voy. Para ver. Tarta de velas. Está súper raro. ¿Habéis visto alguna vez una tarta de velas? Tarta de fresa de tres pisos. Bueno, es que... Yo quería él. Es que para como no volverse loco aquí, bueno, ¿sabes? A ver. Estoy siendo duro. Oof. Cócteles bicolores. Bicolores. Anda que yo no veo. Guignarda de gominolas. Oh, ¿no tiene que salir? Uno de estos. Tienes que estar muy malo. ¿Qué tío? Vamos. Ensalada de frutas rojas y gominolas. Madre mía. Sándwiches chocofrutas. Madre mía. no me he probado ninguno de los que están allí a ver que más, salchichón de chocolate anda, eso lo hemos probado, no, fumo de frutas en su fruta eso también lo hemos pasado, es el fumo y ahí lo metes ay, espérate, perdón, ay, maria mía, que jaleo ¿y tú? pastel de camembert, me encantan esto, escuchad, esto es que es azul, ¿no? no, es blanco, lo que pasa es que es para hacer cosas cucuruchos de patatas dulces este es como... es el McDonald's no, son dulces, no son cerradas el McDonald's es mi lugar favorito, mi restaurante y bigotes para divertirse pensaba que tu restaurante me favorito es el de mamá dedos si, pues, la cocina para mamá y mirad, vienen como, venid a vivir con mi fiesta porque mola mogollón porque luego tiene cosas para, ¿sabes? porque tú, imaginais, como podemos quedar de bien con esto y luego tiene para las patatas estas dulces para rellenarlas y hay un montón de genitales más hay que elegir, no tenemos que elegir uno rapidito porque si no, el vídeo se nos hace un lugar uno que nos guste y otro que no no, uno que nos guste a cada una y ya está no, ¿pero cuántos son? solo un montón, a ver solo uno solo uno porque no, no nos da tiempo más elegiríamos muchísimo pero es que no nos da tiempo más no, venga, dos venga, elige tú por mí y por mí o ti pero me dices no, igual que te guste te dejo que elijas no, no, tú tienes que elegir también venga, despacito que se hace las hojas y los libros integradas es que no sé cuál es a mí probar pero es que me encanta mira, piruleta la lengua de gato no, es que me queda otro pero es... venga, corre, venga es que otro que me ha encantado que me ha encantado que me ha encantado, este, merengue rosas, pues me parece perfecto, lo vamos a cortar aquí, Mariana, es que sabes que pasa, que el otro no nos da tiempo, entonces, sabes lo que vamos a hacer, que la próxima vez, cuando cojamos, cuando cojamos el, el, conozcamos y lo hagamos, se lo presentamos a nuestros amigos para que lo vean, te parece, vale, y como, a ver, ¿dónde nos pueden encontrar? En, en Youtube, en Facebook, en Instagram, tres W, no, ven, ayolalemos.com, y hemos perdido al bebé de calcetina, yo sé dónde está, tú la ves, menos mal, bueno amiguitos, que tengáis un día sabrosísimo, un besito, adiós, ¿qué tienes? ¿qué tienes? ¿qué tienes? tu bebé, oh, la alarma, tu bebé, un besote a todos, adiós.